En el nombre del Padre Misericordioso, en el nombre del Salvador Misericordioso, en el nombre del Espíritu Misericordioso, me cubro, me custodio, me abrazo, me postro ante la Divina Misericordia del Señor. Me postro, me abrazo, me refugio en la Misericordia de mi Padre Creador. Me postro, me abrazo, me refugio en la Misericordia de mi Jesús Crucificado. Me cubro, me abrazo, me postro, me refugio en la Misericordia del Divino Espíritu. Imploro la Misericordia de Dios sobre mi vida. Imploro la compasión del Señor sobre mi existencia. Imploro la piedad del Señor sobre todo mi camino. Abrázame, Padre mío, con tu Divina Misericordia. Abrázame, Jesús mío, con tu Divina Misericordia. Abrázame, Espíritu Divino, con tu Divina Misericordia. Abrázame, en todo momento tu Misericordia me cura. En todo lugar tu Misericordia me asista. En toda circunstancia tu Misericordia me fortalezca. Abrázame, Padre mío, con tu Divina Misericordia. Oh mi Jesús amado, cubre toda mi historia con tu sangre, con tu sangre misericordiosa Oh Espíritu Santo amado, cubre toda mi historia con tu fuego misericordioso Oh Señor Santo bendito, amoroso, compasivo Cumple todo mi camino hasta el día de hoy con tu divina y santa misericordia Oh Padre amado, cubre, abraza, repara todo mi pasado con tu divina misericordia paternal Oh Jesús amado, cubre, libera, desata, repara y llena todo mi pasado con tu sangre misericordiosa Oh mi Espíritu Santo divino, cubre, libera, sana todo mi pasado con tu pureza misericordiosa Oh mi Dios amado, yo me postro ante tu divina misericordia en este día y siempre Padre creador de mi vida, abraza, bendice, llena de misericordia mi presente Oh mi Jesús amado, abraza, bendice, llena mi presente de tu sangre misericordiosa Oh mi Jesús amado, abraza, bendice, llena mi presente de tu sangre misericordiosa Oh mi Dios amado, cruz, santa y misericordiosa Santa y misericordiosa, todo mi presente Oh mi Espíritu divino, llena, abraza, cuida todo mi presente Oh mi Espíritu divino, llena, abraza, cuida todo mi presente Oh mi Espíritu divina Oh Dios santo, oh Dios bendito, oh Dios santísimo Oh Dios santísimo, tu misericordia poderosa, tu compasión poderosa, esté sobre toda mi vida Oh mi Creador santo, glorioso y majestuoso, guía, cuida y sella con tu misericordia todo mi futuro Tus manos misericordiosas sobre mi futuro Oh Jesús salvador Guía, bendice, fortalece mi futuro con tu sangre misericordiosa Tu cruz misericordiosa, tu cruz misericordiosa sobre todo mi futuro Oh Espíritu divino y glorioso Abraza, cuida y llena mi futuro De tu divina grandeza Tu fuego divino, guía en mi futuro Oh Trinidad santa Oh divina Trinidad misericordiosa Yo me sumerjo y me refugio en estos tiempos En tu divina, santa y poderosa misericordia Y refúgiame en el inmaculado corazón de María Madre de la misericordia Y que el poder de tu misericordia amorosa Me bendiga y me selle En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Amén